¡Oye! ¡Despierta! ¿Te encuentras bien? ¡Anda, despierta! ¿Tú eres quien me ha despertado? Sí. Muchas gracias, chico. Mi nombre es Lima. ¿Y el tuyo? Ay, pues yo me llamo Otaru. Otaru Namilla. ¿Otaru? ¡Te quiero mucho, Otaru! ¡Te quiero! ¡Ah, guarda! ¿Cuál es el problema con esta marioneta? Escuela de Artes Marciales. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ataca!